Carlos de la Mora Nunca pensé que esto pasaría Que se quitara la vida Arancuará su apellido Usado el nombre de Pila Conocido como Chalo Mucha gente lo quería Fue pistolero de Don Emilio Y el varón de Eva Bonica Muy amigo de Zampada De Chapo y de Mucha Kika Era de los más buscados La prensa sí lo decía En la calle siempre lo miraba Brindado y en caravana Con rumbo para seis de enero Y también por tierra blanca Cuidando bien sus terrenos Pa' defender a su raza Y que se oiga bonito mi banda Que tuvo con sus quereres A sus amigos le fue el encargo Nunca se olviden de Echalo Cuando se acuerden de mí Llévenme la mano un rato Pa' recordar las mis piadas Donde la pase gozando Los caneros le hicieron corrillo Es de la vida mafiosa Así le gustó vivir Todo el tiempo peligroso Adiós a Choba, Múmica Y también el de Eva Bonica Carlos de la Mora Awww 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 Awww